¡Aleluya! 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 Es la intención! ¡Aleluya! En la alma en las ! En el Señor del Pwydo Privado ! ¡Aleluya! Bueno, Wertú! Buenas, justin de todos mis hijos Hay guerreros de Jehová, dará baile usted, en pie de guerra, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, en aquí mi grande amor, dará baile usted, con vosotros, dará baile usted, porque ahí haré una obra perfecta, dará baile usted, porque ahí os llevaré a las naciones, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, en aquí el verbo contigo, dará baile usted, y el Espíritu Santo, dará baile usted, hablándose, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, porque voy a empezar a sacar enfermedades, dará baile usted, de los cuerpos, dará baile usted, que están por mucho tiempo allí, dará baile usted, ya ha llegado el tiempo, dará baile usted, de sacar enfermedades, dará baile usted, de empezar a usar tus manos, dará baile usted, con mi poder, dará baile usted, porque yo, de mi poder, dará baile usted, mete allí tu mano, y saca, dará baile usted, y digas, por mi palabra, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, por mi palabra, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, quiero ir sacando aquellas enfermedades, dará baile usted, que haya en mi pueblo, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, porque ahí no quiero un pueblo afligido, dará baile usted, sino lleno de mi presencia, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, para que todo aquello que impida mi presencia, tenga que irse, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, ahora, dará baile usted, entra, sierva mía, dará baile usted, arriba, ni vas allá, a mi regazo, dará baile usted, al padre que vive, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, anda, ni vas allá, ve y camina confiada, dará baile usted, porque ahí, dará baile usted, él te quiere sanar, dará baile usted, y leo usted, dará baile usted, para ir, tocar a aquellos enfermos, dará baile usted, aquellos necesitados, dará baile usted, que van y vas allá, y leo usted, estará dispuesto mi pueblo, dará baile usted, mis ministros, dará baile usted, ahí sanar enfermos en mi nombre, dará baile usted, y por mi palabra, sin señor, con tu mano a ofrar, dará baile usted, arriba, ni vas allá, y leo usted, en tu nombre, porque ahí yo vengo pronto, dará baile usted, mi pueblo cual sediento, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, cuando das un paso de fe ahí, dará baile usted, aos de arriba, ni vas allá, y leo usted, derriba aquel, dará baile usted, que te hace la guerra, dará baile usted, allí en tu enfermedad, dará baile usted, todo lo que te ha hecho la guerra, tiene que caer por mi palabra, dará baile usted, y están cayendo aquellos gigantes, y está la baile usted, arriba, ni vas allá, y leo usted, porque hoy me llevo de los estómagos, lo que no es mí, porque ahí estoy sacando, río, arriba, ni vas allá, y leo usted, y leo usted, ahí 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 usted, Hasta hoy es tu día, rabar y vacilar, sal fuera, 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 rabar y vac ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias, Señor. Y te compadecerías, de aquel que padece, de aquel que está desamparado, del menesteroso, del huérfano, de la viuda, del pobre menesteroso, de los ancianos. Y te compadecerías un poco, oh pueblo mío, aparta un poco tu mirada de ti mismo, y de tu necesidad. Y lleva mi palabra, y lleva las buenas nuevas, de salvación y vida eterna. Porque de qué le servirá al hombre, ganar al mundo entero, y perder su alma. De cierto te digo que de nada le serviría, y de nada te servirá, estar afanado por lo tuyo. Rababasherelelelelelele, y rababasherelelelelele. Nada trajiste a este mundo, y nada ciertamente sacará de él. Rababasherelelelelele. Por eso te digo en esta hora, ponte a trabajar, rababasherelelelelele. Es lo que yo te he dado, Rababashararararai, toma tu posición, Rababasharararai, toma tu función, Rababashararararai, los días son malos, Rababashararararai, y Rababasharararai, sé prudente y apercibete, Rababashararararai, mira que te lo advierto, una y otra y otra vez, Rababashararararai, y Rababashararararai, y haces caso miso de mi advertencia, Rababashararararai, Rababashararararai, y Rababasharararararai, preocupate más por tu vida, preocupate más por tu salvación, y cuídala, con temor y temblor, Rababasharararararai, y Rababashararararararai, cuida aquella grande salvación, con temor y temblor, te dice el Señor, Rababasharararararararai, porque de las otras cosas, Rababasharararararararararai, Rababasharararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, cuida tu salvación te digo, cuídala con temor y temblor, no dejes que nadie, arrebate tu corona, arrebate, 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 arrebate Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, contigo pueblo amado, mi pueblo redimido por la sangre del Cordero de mi Hijo Jesús, para hacer luz en medio de las tinieblas, luz en medio de las tinieblas, recuerda que eres luz, en medio de aquella venta tiniebla, alumbra pues con aquella luz, no escondas la luz, no la escondas, mas pon en un lugar alto, para que alumbra aquella densa oscuridad, que hay y que se acerca, y procura que tu lampara y tu vasija estén llena de aceite, para que no te falte, a la medianoche, y mira que te ha abierto y te digo, que busquenlo de arriba, aquello que no perece, hay tiempo todavía, para que llenes tu lampara y tu vasija de aceite, porque la puerta se cerrará, y los perros quedarán afuera, los dios atrás, los hechiceros, los mentirosos, los hipócritas, los hipócritas, se cerrará y ra-va-va sea change, todo aquel que hizo y amó la mentira, se quedarán afuera, ra-va-ta-ra-va-ta-nda, ra-va-tanda, ra-va-caya, ra-va-va y ra-va-va, i-ra-va-va-va-va-drive, por eso te digo en esta hora procura llenar tu lámpara de aceite y tu vasija de aceite para que no te haga falta en el momento más oscuro más alumbres te dice el Señor con aquella luz en medio de la oscuridad porque luces en medio de la oscuridad hasta aquí las palabras de tu Dios alabé y glorífica mi nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios porque si yo contigo pueblo de la baile ¿Quién contra nosotros Señor? porque si yo contigo dará la baile a usted ¿Quién contra nosotros Señor? no caerás dará la baile a usted sino que yo te levantaré cada día con mayor gloria y mayor poder dará la baile a usted gracias a la baile a usted gracias a la baile a usted recuerda y naciones dará la baile a usted que te espero en mi chaval dará la baile a usted gozarte y alegría a usted gózate y alegría a usted santo de la baile a usted santo de la baile a usted hasta aquí el Cristo vivo dará la baile a usted el santo de la herda a la madre de usted. Cosa, bella, bella, gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Continúa fortaleciendo tus vasos, ministrando tus vasos, Señor. Aún en las naciones, Padre de la gloria, tus promesas, tus profetas, sigue ministrando y capacitando tus vasos, Jehová, para que traigan palabras de lo alto tu pueblo, Jehová.